bienvenidos a cocinando como entidad les traigo una pizza de brócoli chicos riquísima sin harina súper nutritiva y súper innovadora esta receta es lo máximo chicos tienen que hacerla empezamos necesitamos medio kilo de brócoli lo vamos a lavar muy bien y ahora lo vamos a rayar ok chicos recuerden pueden hacer esta receta con coliflor o con brócoli en este caso estoy haciendo yo con brócoli porque tenía brócoli en casita ustedes tienen coliflor también pueden hacerlo y se lo recomiendo a veces el coliflor es mucho más fácil para rayar el brócoli suele a desprenderse las hojitas y es un poco más difícil y también no me boten ese tallito me lo raya muy bien una vez rallado todo lo vamos a meter al microondas por seis minutos una vez caliente vamos a agregar una taza de queso mozzarella no saben una vez que pongan el quesito se va a derretir va a empezar a unir toda esta masita agreguen también sal y pimienta un poco de orégano si tienen basil en casa también pongan su basil y una cucharada de ajo que le da un sabor rico chicos acá estoy agregando dos huevos batidos que va a terminar de unir toda esta masita y vamos a poder formar nuestra pizza ok ahora en una bandeja engrasada en este caso esta bandeja que yo tengo es una bandeja especial que no necesita grasa no necesita ningún tipo de aceite si ustedes no tienen ese tipo de bandeja les recomiendo que lo engrasen muy bien para que no se pegue su pizza lo forma muy bien planito chicos delgadita sale más rica y haganle de la forma que ustedes deseen cuadrada redonda me salieron dos pizzas medianas las hice delgaditas lo mas que podía lo metí al horno por 375 grados fahrenheit por 10 a 15 minutos dependiendo de tu horno ahora vamos a formar nuestra pizza acá estoy poniendo un poco de salsa pizzera o salsa de tomate ustedes pueden poner los toppings que quieran yo elegí tomate, pimiento verde, champiñones si voy a cubrirlo con mozzarella como siempre y pongo un poco de orégano ustedes pueden hacerlo de la forma que quieran ahora chicos quería mandarle un besote y dedico esta pizza a aleluya x852 por hacer unos comentarios muy buenos en youtube que me encantó la verdad me encanta escucharlos me encanta responderles a todos los comentarios que ustedes me hagan y siempre tomen en cuenta todos los buenos consejos que me mandan un besito a todos espero que disfruten esta pizza y hasta la próxima bye bye bye